Jugadores Ganándola en la punta de la línea Mi gente, nuevamente para Cortés Usted le da pase a Orjani Molina Le dio pase nuevamente para Luis Morales Luis Morales para Cortés Nuevamente para Jerry Balareso Para Cortés Orjani Molina para Jerry Balareso Lo pone a correr a Orjani Están acercándose, están acercándose Están acercando los jugadores Y eso es penalti mi gente Eso es penalti mi gente Eso es penalti Penalti, vamos a ver que dice el árbitro Vamos a ver que dice el árbitro Si fue fuera del área o dentro del área Ya la está acomodando, la está acomodando Orjani Parece que es fuera del área mi gente Fuera del área de peligro de penalti Están cometiendo